RCR, Red de Comunicación Regional y el Instituto Peruano de Economía, IPE, presentan El microprograma Hablemos de Economía Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando González, economista del Instituto Peruano de Economía. Bienvenidos a su programa Hablemos de Economía. El día de hoy les voy a hablar sobre las proyecciones económicas para el 2020. La recuperación de los sectores primarios en el 2020 se traduciría en un incremento de las exportaciones, las cuales en el 2019 alcanzarían su menor tasa en 5 años, de tan solo 0.1%. Además, se espera una leve recuperación del consumo privado para el 2020. Los indicadores de empleo formal y crédito de consumo muestran una ligera aceleración desde el tercer trimestre de este año. Por otro lado, para el 2019, la inversión privada sería el único componente del PBI con un crecimiento similar al 2018. Ello se explica por el fuerte aumento de la inversión minera, motivada por los proyectos Keyabeco y Mina Justa. Sin embargo, para el 2020 se espera una fuerte desaceleración debido a la culminación de la etapa de construcción de estos proyectos. Por ello, la labor del Ejecutivo para destrabar grandes proyectos de inversión como la Línea 2 del Metro o el Aeropuerto Jorge Chávez es crucial para evitar una mayor desaceleración de la inversión privada. Esto fue su programa Hablemos de Economía. Nos vemos en una próxima secuencia. RCR, Red de Comunicación Regional y el Instituto Peruano de Economía, IPE, presentaron el microprograma Hablemos de Economía.